Música Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí estamos de vuelta Esta vez os traigo compañero Otro nuevo video En el que vamos a ver Cosas totalmente guay Cosas que nunca en tu hermosa vida Has visto Y aquí KFRMC te lo va a enseñar Y de seguro te va a encantar Y lo vas a empezar a usar Ya sea para tus beneficios Survival, alguna serie Mapa de aventura Enseñárselo a vuestros amigos, que queden flipando Lo que queráis, lo de siempre Pero bueno, es que es una pasada Esto es lo que traigo aquí compañero Te digo ya en serio, en serio Que es una pasada, o sea, es una pasada Es una marparida pasada Vale, ni, ni, o sea Esto parece un mod, pero no es un mod Es comando Compañero, el poder de los comandos Vale, pues el comando estará en la descripción del video Es un link y es sumamente largo Así que para ello vas a necesitar invocar El command block, vale Para invocar el comando Necesitamos este comando que está acá Ponemos Barra hiper Arroba p Que sería Tu nombre, vale Simulando que es tu nombre Y bueno, eso va y ya está Y luego ponemos la idea del bloque de comando Que sería Minecraft 2.com Barra Block Vale Y te va a dar el bloque de comando De hecho, vamos a hacerlo Y te da el bloque de comando Compañero Vale Una vez hecho con el bloque de comando Vamos a hacer esto aquí Hacer Madre mía Como hablo Le damos aquí Siempre active Y ahora Se va a crear este pedazo de máquina Vale Bueno Vamos a pasar de esa máquina Porque es básicamente invocarla Y ya está Una vez que invocada No tenemos que hacer más nada Bien Pues ahora Esa máquina nos va a habilitar Lo siguiente crafteo Vale O bueno Sí Lo voy a llamar crafteo Pero bueno El primero sería Es crafteando Una mesa de crashing table Mesa de crafteo Totalmente diferente A la de normal Vale Para ello Vamos a necesitar De ayuda de la mesa de crafteo De normal Y un dropper Dropeador Vale Entonces vamos a hacerlo aquí A ver Vamos a alejarme un poco Aquí No Vamos a hacerlo entre el medio Desde aquí Perfecto Vamos a poner la mesa de crafteo Y no Tiene que ser el dropper Perdón Y vamos a lanzarle La mesa de crafteo Y ahora Se crea una mesa de crafteo Con la textura De un dropeador Y es que mola Compañero Vale Pues ahora vamos con los materiales Que los tengo aquí ya listos Y el primer Ah Este Y el primer material Vale Pensaba que me iba a dar fail Y el primer material Sería este Y como veis Lo puse en el orden Del mismo crafteo Vale Así que Para que no se me olvide Tampoco Vale Así que Bueno Vamos a poner la manzanita aquí Vamos a poner esto aquí Y Ahora vamos a hacer esto Bueno Creo que la he cagado Vale Vamos a hacer Tiene que ser el 16 16 Así Y te va a crear Esta pedazo de armadura Que es una pasada O sea Es una pasada Seguramente Trollé con esto Y es que le voy a sacar Muchísima utilidad Porque ya van a ver Vale Vamos a hacer un hueco aquí Para que vosotros vean el ejemplo Un poco Un poco Bueno Este ejemplo Se va a ver mucho mejor Si estamos en un mundo normal Obviamente Se saca más provecho Pero aquí Como estoy un mundo A estar plano No pasa nada ¿Vale? Pues vamos a hacerlo Bien Pues voy a ponerme la armadura Y Ahora con agacharme Mira lo que hago Soy Un malparido Enderman Ok ya Vale Pues es una pasada Es una Malparida pasada O sea Es que Tu sueño De ser Un enderman De teletransportarte Simplemente Con Con agacharte O sea Muy cómodo Se ha cumplido Compañero ¿Vale? Pues es una pasada Es una pasada Por ejemplo El ejemplo que le iba a hacer Es que si estamos cayendo Y presionamos aquí Nos hemos salvado Compañero ¿Vale? Esto sirve como Si vas a caer en un precipicio O sea Cualquier cosa La lava Lo que queráis Compañero Mira 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 Bueno La he cagado ahí Retrocedemos Madre mía No Si a veces se sale de control Pero bueno Es cuestión de Agarrarle Ahí ¿Vale? Y ya está Es una pasada Incluso te diviertes Haciendo esto Es una barbaridad Pasada Es una pasada Es una pasada Además de que te protege un montón Obviamente A ver Voy a poner Game model Bueno No sé para qué me pongo Game model Y ya sabemos Y ya sabemos De que te va a proteger Hasta Hasta las bolas ¿Vale? Compañero Ahí estamos Bueno Me ha encantado Esta es una de las cosas Que más me gustó Y pues nada Vamos a hacer Regresar en modo creativo ¿Vale? Pues vamos a seguir Compañero Con el siguiente Si pasas el mouse El mouse Si el mouse El mouse El mouse En la armadura Pues sale Puras letras Rusos Porque el creador Del comando Es ruso Y de hecho Pues ahí En la descripción Del vídeo Pues también está El canal Del ruso Del compañero Vale Pues ya está Ahora Vamos a quitarnos Esto Y Vamos a meterlo aquí ¿Vale? Este ya está Si este ya está Y este Vale Ahora toca Esta pasada Esta marparina pasada Dios mío Que hay Deca la grosería Es una grosería Joder Vale Pues vamos a Vamos a hacer Esto aquí Vamos a poner Dos varitas De play Y una estrella De Bueno Lo he dicho Al revés Esto aquí Y esto aquí Y ahora te crea Una pasada De espada ¿Vale? O sea Atento a la espada Porque una vez Que me la coloque Mire Hecha Partícula De fuego Compañero Es una pasada O sea Es super OP Y bueno chicos Obviamente La espada A ver Es una Estoy utilizando Una textura Especial ¿Vale? Para esto Porque obviamente Esto no No va a salir De la nada Así Pero como pueden ver Aquí no sale Esta textura Esta textura De la espada Porque es una textura Especial Y pues Como Keifer Mola Pues se lo voy a dejar En la descripción Del vídeo También ¿Vale? Y es brutal Es brutal Vamos a matar Al cerdo Que no ¿Te creíste Que lo iba a matar? No, no, no Mira Bueno Vamos a enseñarle Una de las pasadas De esta espada Y es que Cuando la lanzo Mira A ver Vamos a lanzarla O sea Es completamente De fuego La partícula Sigue la espada Y donde cae la espada Pues Se enciende Es una pasada O sea Es una pasada El compañero Si quieres trolear A alguien con la espada Si viene caminando Y ala Te quemo Madre mía Mira, mira, mira Mira Vale A ver Yo creo que si Si Mira Voy a hacer algo Esto Esto va a ser Extra para vosotros Extra Extra ¿Vale? Un truco Que Que yo me Que yo subí Hace 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 Esto Esto sería Como un Un Como le llamaría Un transporte De ítem ¿Vale? Así Vamos a hacerlo Y así Bueno Así le podríamos sacar Muchísimo provecho A esto Madre mía Mi inteligencia Vale Ahora la lanzamos Y miren esto Vale Fail No me digas que la quema Quema la escalera Lol No A ver Esto lo tengo que ver Esto lo tengo que ver No me digas que quema la abendro Si quema la abendro Me mato No La abendro no La auxiliana A ver La auxiliana La auxiliana ¿Cómo voy a quemar una piedra? Me cago en todo A auxiliana No te quemes Por el amor de Dios Vale Muy bien Vale Pues al parecer La pie Ah bueno Pero lo podemos hacer El de auxiliana Compañón Madre mía Me estoy dilatando mucho Que infer Ya lo siguiente Que me cago en ti A ver este A ver A ver Por favor No te quemes No Si se quema Si se quema El desgraciado Vale Pues no tenemos Eh Escalera de bedrock Pensándolo bien Deberían de poner O escalera de auxiliana No Este también lo quemo Bueno Está guay Pero quería enseñarle Ese truquillo Vale Pero bueno No vamos a poder Vale Pues ya vamos a enseñar El daño Que me estoy dilatando Y una de las cosas Guay Es el sonido Cuando pegas Oh my god El daño Que le haces Vale Obviamente Lo enciende Y las partículas Lo sigues también A la Es una pasada Es una verdadera pasada A ver Muera Dios Es un poco Molestosa a veces Vale Y ahora Como una curiosidad Porque si Esto Debe de tener Una debilidad Esta espada Y ya Le vamos a enseñar La La habilidad La habilidad sería Nada más y nada menos Los blaze Si señor Ya sabéis que los blaze Son de Fuego Esta espada No le hace Nada A los blaze Ok Si le hace Pero no le hace Tanto daño Vale Obviamente Le tiene que hacer Daño Porque Le está penetrando La espada Vale Pero O sea Mínimo Mínimo El daño Vale O sea Mínimo 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 Muy poco Muy poco Daño Pero eso es como curiosidad Vale Que así que Esta espada No puede servir mucho En el inframundo Compañero Al igual que todos los modos Que están en el inframundo De fuego Como el Magma Q Vale Pues a ver Vamos al siguiente Compañero Que este vídeo Se si Mira Damas y caballeros Voy a enseñar algo Nunca visto en Minecraft Algo que vas a quedar Flipando Y algo que te va a encantar Por el resto de tu Vitamina Craftiana Y es lo siguiente Vale Vas a necesitar Todos estos materiales Y el sueño Va a ser cumplido En el que Un solo bloque Va a cumplir Todos tus deseos Vale Pues vamos a hacerlo Vamos a poner esto así Pin pan Pin pan Y falta uno Me cago en todo ¿Cuál fue? ¿Cuál falta? Falta 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 Dispensador Ah el horno Creo que falta el horno Si Vamos a buscar el horno Aquí Está Dame horno Y Ahí está Ahora Damas y caballeros Está a punto presencial Lo más épico De todo Minecraft Mira Esta pasada Y es que Está todo aquí Si te mueves A la izquierda Se pone uno Si te mueves A la otra Se pone otro Si te mueves A la otra Y así Es una pasada O sea En un solo bloque Está todo Tus necesidades Me cago en todo Es lo más épico Que he visto A ver Mira Aquí El cofre Podemos interactuar Aquí Pues aquí Le tenemos que dar Aquí Que se vea La rayita Esta ¿Vale? Y se puede interactuar Nos movemos aquí A ver Este sería el yunque Y aquí Madre mía Ahí Sería la La broma De música La mesa de crafteo Bueno Aquí me faltó El horno Aquí está el horno Es que No te puedes mover mucho Y que hay Fer Dime dónde De cojones Está La mesa de encantamiento Pues para la mesa Mira aquí está el cofre De ¿Vale? Para la mesa de encantamiento Simplemente te tienes que pegar Y Aquí tienes la mesa O sea Tienes sus trucos Tienes su táctica Pero Es una pasada Es una malparida pasada Oh Dios mío Me ha encantado esto Chicos Bueno A ver Vamos a pasar al siguiente Vamos a dejar Este huevito aquí Y vamos al siguiente Vale El siguiente sería esto Vamos a visitar esto Madre mía Creo que esto Diamante abajo Dos manzanas Al lado Madre mía La gripe Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Pues vamos a poner aquí Ya se me olvidó No Ok no Bueno Vamos a esperar a que no se me olvide Creo que era así Esto aquí Aquí Y esto aquí Perfecto Y esto aquí Vale Nos da una montura sumamente épica Vale Bueno Este celdito ya no se la he colocado Pero no se la he colocado A un caballo Compañero Vamos con el caballo Vale Ahí está Lo guay de esto Es de que Ya sabes que para domar un caballo Tiene Tiene que aceptarte Pues si no mira como te va a soltar No me digas que me vas a domar a la primera Vale Y al menos con esto Si se lo lanza Ala ya está domado A la primera Vale Y lo guay de esto Es de que Creo que corre mucho más rápido Y no se hace daño A cualquier altura Que caiga No se hace totalmente daño Ahora mi pregunta es Mi duda Es que si hago lo del chist Teletransporta al caballo También Si esto sucede Ya sería El fin de Minecraft De todo Minecraft Y es que yo Me suicido No es broma Compañero A ver Me monto No, no, no No funciona Tampoco es tan OP Como crees No, pero si es OP Vale Pues he dejado el caballo Y me traje la armadura Ok Tú no eres importante El importante Es este ahora A ver Caballo salta Uh Saltamos mucho más Lol Vale Pues vamos a subir Caballito Vamos a subir Yo te abro paso Ahí está En serio no puedes subir Sube, sube, sube Ah vale Es que espérate Es que espérate Que hay Vale Pues no No puedes subir Me cago en todo A ver Pues nada Que es eso No lo voy a enseñar Mucho ese Que se te da Esa montura Que es lo que Básicamente hace Es eso Y le da Mucha más habilidad Y es inmortal El cerdo O el caballo A que se lo ponga O sea Que si cae Que si cae Desde cualquier Altura Pues no Se hace daño Pero muy mínimo 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 Yo creo que Hasta ni se hace Igual con el fuego El fuego no les afecta Compañero A ver Vamos a quemarlo Ahí está El cerdo Que nunca fue cocinado Oh sí Cerdito No te preocupes Que a mí me gusta Hacerte esto Pero tranquilo Que la montura Que tienes Te va a hacer inmortal Ahora nunca Nadie te va a hacer Más daño Con lo que tienes Joder Vale Pues ha estado épico Y ya por último Y menos importante Porque esto No lo supe utilizar Vale Pero se lo pongo aquí Porque es un crafteo Y no quiero pasar de él Vale Este Bueno Si sé como Bueno La verdad que No tengo idea De como en realidad Funciona Pero es una cosa Que Le das Así Y Te teletransporta Pero no sé La tecla En el que Te teletransporta Vale No 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 sé Cuál es No sé Quiero averiguarlo Bueno Si vosotros no saben Cuál es la tecla Porque ahí El compañero Presionó una tecla En el que Lo llevó hacia allá Es como una Un gancho Vale ¿Sabes? Pero Pero no sé Que tecla De edad No Es que Intenté ya con todo Y no 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 sé con cuál es Me cago en todo La F No es Queifer Vale Saltar Tampoco Shish Tampoco Pero bueno Lo que sé Es que eso Es un gancho Que te teletransporta Te lleva hacia el otro lado Cuando estás en apuro Vale Pero no No es que no sé Me cago en todo Vale Pues no sé Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Que les haya gustado Reventar ese botón de like Compartirlo con vuestros amigos Y sígueme en mi hermoso Instagram y Twitter Vale Voy a dejar Voy a venir subiendo más Comandos así Siempre y cuando Vosotros lo compartan Con vuestros amigos Y tengan un apoyo Incondicional Vale Ahora sí que sí Te mando un beso Y un abrazo Y gracias por todo el apoyo Tú eres De esa gente que mola Que a pesar de todo Sí que es ahí Del tiempo Y de todo Vale Porque sí Subo mucha variedad Y pues hay algunas personas Que no les gusta este contenido Y otras Pero mi canal Es todo sobre Minecraft Y voy a ser agradecido Siempre cuando O sea Siempre Cuando Todo mi contenido Es apoyado O sea Cuando siempre Mi contenido Es apoyado O sea Independientemente De cuál sea el contenido De hoy o de mañana Lo que sé Es que va Se a quedar flipando Con cada contenido Porque te voy a impresionar Y te va a ayudar Con cada contenido Sí 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 señor Así que bueno Ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Oh Dios mío Y así fue la vida Del caballo Quedó encerrado Por años Y años Y se murió de hambre Hasta que vino Un héroe Y lo rescató Joder Ahora cómo te subo Joder No Este héroe Es muy feo Ah vale Es que tengo que Vale Pues no Yo te voy a librar No te preocupes A ver Vamos Vamos Ahí Salta 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 Tiro al van Salta Ahí Vale Falta poco Y ahora Ya está Vale Muy bien Y este va a ser El salto más épico Y No se hace nada de daño Tranquilos Chicos y chicas Vale pues ya Que hay ferma Bye Gracias.